En la sección de investigación e innovación tecnológica, el usuario podrá encontrar que el INTA cuenta con cinco programas, granos básicos, hortalizas, raíces y tubérculos, frutales y pecuarios. En cada uno podrá encontrar el objetivo, las principales líneas de trabajo entre las que se pueden citar mejoramiento genético, manejo agronómico de cultivo, manejo integrado de plagas y enfermedades, poscosecha, agroindustria, alimentación animal, entre otros. Las actividades de investigación por cultivo cuentan con su respectiva fuente de financiamiento y especialista responsable, público meta, alianzas estratégicas con instituciones colaboradoras tanto a nivel nacional como internacional y el contacto responsable de cada uno de los programas institucionales. En el área de servicios y productos, dentro de la página web del INTA podemos encontrar los servicios que brindamos en lo que son los laboratorios, el laboratorio de suelos, plantas y aguas que determinan la utilidad de los suelos y la nutrición mineral de los cultivos, el laboratorio de fitofrotección, el laboratorio de biología molecular, el laboratorio de cultivo de tejidos y el laboratorio de piensas y forrajes. También podemos encontrar en la página aquellas funciones que se realizan desde el organismo de inspección a la conformidad de documentos que se presentan para diferentes procedimientos de la ley de uso, manejo y conservación de suelos. También, dentro del área de servicios y productos, contamos con cuatro estaciones experimentales, una en Taboga, Cañas, Guaracaste, la estación Enrique Jiménez Núñez, la estación Experimentalos Diamantes en Guapil en Centro, la estación Carlos Durán en Potrero Cerrado de Cartal y la estación de Quetos en el cantón de Quetos, provincia de Puntarenas. En todas las fincas, en estas cuatro fincas, realizamos diferentes proyectos de investigación y de servicios, dándole servicio como vaga de redundancia a las diferentes instituciones y usuarios del sector agropecuario. En la sección de Transferencia de Tecnología podemos encontrar la estrategia que está basada en procesos de gestión del conocimiento para el intercambio entre productores, investigaciones y técnicos. Además, podemos encontrar las publicaciones, la plataforma Platicar, capacitaciones y un canal de videos técnicos de linda. En las publicaciones tenemos la revista científica, la cual, aparte de estar indexada, tiene su propia interfaz electrónica que permite la navegación para accesar y descargar artículos científicos. Tenemos manuales, boletines técnicos y las memorias institucionales. En la plataforma Platicar podemos encontrar diferentes recursos. La plataforma Platicar es un mecanismo para la gestión de conocimiento de apoyo a la transferencia y tecnología del INTA. Entre los recursos tenemos la infoteca, que es un repositorio donde están todos los documentos generados por el INTA y por sus socios. La videoteca, que son videos técnicos también, galería, técnicas y las comunidades de práctica, entre otros. Finalmente, tenemos información sobre los eventos de transferencia que desarrolla el INTA durante el año y están catalogados de acuerdo al tipo de actividad y las regiones que los vamos a desarrollar. Gran parte de las acciones del INTA son realizadas dentro del marco de proyectos. Al ingresar a esta sección se muestran dos categorías que permiten buscar los proyectos según la región o el rubro de interés del usuario. En el cuadro se puede observar el tema del proyecto, el objetivo, el cofinanciamiento, la región donde se desarrolla, el rubro y el respostado institucional del proyecto. Los proyectos pueden ser financiados por organizaciones internacionales como Contagno, BIT, Colfaxi o con recursos de instituciones nacionales como Vitacori, Fundecoperación, además de los recursos de los productores participantes en el proyecto. La sección Transparencia Institucional responde al cumplimiento del Decreto Ejecutivo número 40.200 MP-MEI-MC, Transparencia y Acceso a la Información Pública. Actualmente se publican acuerdos de junta directiva, informes de auditoría interna, control interno, compras institucionales, cumplimiento del decreto número 39.753 MP, estados financieros, índices de gestión institucional, informes de ejecución presupuestaria, informes fin de gestión, planes de compra, planes estratégicos, planes operativos y presupuestos y mejora regulatoria. Las Contralorías de Servicios se crearon vía normativa mediante la Ley 9158 para que los ciudadanos y todo tipo de usuarios de los servicios que brindan las organizaciones pudieran tener acceso y participación en lo que es fomentar el mejoramiento y la innovación continua de los servicios. Dentro de los servicios que nosotros brindamos como Contralorías están la parte de sugerencias que es para que todo ciudadano pueda informar sobre el servicio que recibe y una mejora también. Dentro de los reclamos también para informar sobre las inconformidades, sobre los servicios recibidos, también se dan consultas para poder solventar un poco lo que son las dudas y los procedimientos de dichos servicios prestados y las denuncias para reportar el mal uso de los recursos que se brindan y el mejoramiento y la innovación de estos. Indicar quiénes son las personas que pueden recibir este tipo de servicio. Todas las personas físicas y jurídicas usuarios de los servicios que brindan las instituciones públicas. En este caso, las Contralorías de Servicios servimos para hacernos escuchar y hacerlos también mejorar. El INTA desarrolla su labor de proyección institucional enmarcado en una estrategia de comunicación sectorial. En este sentido, contamos con una sección de noticias, un boletín electrónico mensual y una sección de testimonios. Las noticias nos permiten dar a conocer todo tipo de actividades que el INTA desarrolla día a día con productores, productoras y otros colaboradores del sector agropecuario. El boletín electrónico cuenta con una serie de recursos como noticias, publicaciones, videos, testimonios y residencias técnicas. Y la sección de testimonios nos permite dar fe del trabajo que el INTA realiza desde la opinión del productor y de otros colaboradores. Asimismo, tenemos presencia en las redes sociales, a través del canal de YouTube, Platicar INTA y a través de Facebook en INTA Costa Rica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!